Si hago algo ordinario como tareas domésticas debo yo considerar que eso es mi propósito que yo fui enviado a este mundo para hacer eso yo sé que conciencia de Krishna es nuestro propósito pero hablo sobre una plataforma mundana que Dios tomó el trabajo de crearme y enviarme a hacer tareas domésticas para parece bien inútil bueno buena pregunta yo también no paso todo el día con tareas domésticas pero la respuesta sería que todos tenemos ciertos deberes digamos convencionales como de tomar baño de cocinar, de limpiar de pagar los impuestos si somos tan afortunados que tenemos una entrada de dinero y tenemos impuestos a pagar y así son deberes entonces en sánscrito eso se llama Vyabaharika o sea deberes ordinarios de este mundo de este mundo convencionales y después paramárticas deberes que son para los valores supremos entonces y Krishna mismo dice en Bhagavad Gita que hay que cumplir los deberes digamos más se puede decir mundanos como Krishna dice aquel que come muy poco o demasiado no puede practicar vida espiritual aquel que duerme muy poco demasiado no puede entonces pero tratamos de espiritualizar claro que la persona que escribió esa pregunta que parece es una pregunta inteligente entonces supongo que la persona que hizo la pregunta es inteligente y si tienes esa buena fortuna de nacer con un cerebro hay una minoría de seres humanos con esa buena fortuna entonces claro que no vas a quedar satisfecho sin también ejecutar servicio a tu nivel porque Krishna dice en Bhagavad Gita que es peligroso no desempeñar no ejecutar los deberes que te corresponden por tu naturaleza entonces si estás haciendo tareas domésticas pero sin ocupar toda la inteligencia toda la inspiración la creatividad que Dios te otorgó eso no es lo que Krishna quiere o sea que nosotros no abandonamos los deberes más sencillos pero tenemos que servir según nuestra naturaleza si no vamos a estar inevitablemente frustrados gracias 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 por ver el video